Un suceso único legado por los ancestros aborígenes tiene lugar cada año en el sendero arqueológico El Guafe, ubicado en el Parque Nacional Desembarco del Granma, primer sitio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en Cuba. Es el solsticio de invierno que ilumina una vez a la deidad Ataveira, madre de todas las aguas y los dioses. Una historia que data de miles de años y que llega a nuestros días como tradición y patrimonio del municipio granmense de Niquero. Es un día ceremonial y un día muy especial. Se hace por primera vez este evento en nuestro municipio y constituirá ya parte de nuestras tradiciones de este día para rendirle tributos y que nuestros comunitarios también participen de este evento maravilloso. Esta rica historia constituye uno de los atractivos más relevantes de este sitio natural del suroriente cubano y que se rescata su trascendencia sociocultural a través del evento científico Sendero de Luz. La representación del ritual que efectuaban las poblaciones aborígenes que habitaron esta zona, la realización de conferencias y paneles, así como el recorrido por las áreas del sendero arqueológico El Guafe para apreciar el evento singular, son algunas de las acciones desarrolladas por esta fecha en el Parque Nacional Desembarco del Granma. Y también a través de este día potenciar el rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros antepasados que todavía están en las generaciones presentes, a través del conocimiento de esta vida mística, religiosa, extraordinaria que tenían nuestros antepasados. Favorecer el acercamiento a los valores naturales e históricos, aún a esfuerzos y voluntades de varios organismos y entidades de este territorio oriental en pos de impulsar el turismo de naturaleza como parte de las potencialidades para el desarrollo local. Y atesora enormes atractivos turísticos. Desde el punto de vista de naturaleza, es un centro de endemismo extraordinario, de importancia internacional para la conservación tanto de la flora como de la fauna. Y eso constituye elementos, desde el punto de vista de naturaleza, muy atrayentes. Tenemos senderos interpretativos que nos hablan, en este caso, de senderos guafes de la vida de nuestro pasado, pero senderos espectaculares como el sendero de Morlote Fustete, la cueva del Fustete, en cuyo interior guarda pitografías de nuestros aborígenes que datan de las más antiguas de Cuba, y también elementos de paisajes extraordinarios y espectaculares. Historia y naturaleza en perfecta simbiosis se integran en este evento singular que ocurre cada año en el Parque Nacional Desembarco del Granma, en el sur del oriente de Cuba. Una herencia aborigen que perdura a través de los siglos como fuente de tradición y patrimonio cultural de nuestra isla antillana. Desde Granma, Inés Castro Machado, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Inés Castro Machado, para Canal Caribe. Inés Castro Machado, para Cubavisión Internacional.